Hay cambios en el Gabinete Federal. El presidente Felipe Calderón designó a un nuevo secretario de Economía. Atlante Muñoz. El presidente Felipe Calderón propuso al Senado de la República la designación de Eduardo Sojo Garzaldape como nuevo presidente del Consejo del Inegi. Y su lugar en la Secretaría de Economía será ocupado por Gerardo Ruiz Mateos, quien hasta este miércoles ocupó el cargo de jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. En un mensaje desde la Residencia Oficial de Los Pinos, el jefe del Ejecutivo destacó la labor de Eduardo Sojo al frente de la Secretaría de Economía, toda vez que el año pasado se alcanzó la cifra de 24.600 millones de dólares de inversión extranjera directa. Calderón Hinojosa apuntó que con la reforma al Inegi, este instituto ahora será responsable no solo de los censos de población, sino que también de la medición de la actividad y crecimiento económico del país, como la inflación y el desempleo. Por ello es indispensable que este organismo quede en buenas manos, en manos de una persona capaz, honesta y con profunda vocación de servicio al país, y que además, en su trayectoria, cuenta con la experiencia de haber servido ya durante muchos años al propio Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Asimismo, el Ejecutivo Federal propuso como miembro del Consejo del Inegi a Enrique de Alba Guerra, José Antonio Mejía Guerra, Mario Palma Rojo y Mario Rodarte Esquivel. En tanto, le pidió al nuevo Secretario de Economía apoyar a las familias mexicanas, especialmente en el alta de los precios, así como mantener un estrecho contacto con empresarios, comercializadores y que busque estrategias que beneficien a los productores nacionales. Lo que me motiva a designar a Gerardo Ruiz, además de ser uno de mis colaboradores más importantes y cercanos, es el hecho de que ha sido un empresario que ha vivido y sufrido en carne propia la condición de las empresas en México y ha estado del otro lado del mostrador. Sabe lo que hay que hacer, desregular la economía y liberar las fuerzas productivas del país para detonar el crecimiento. En su oportunidad, Eduardo Sojo agradeció la nueva encomienda y destacó la importancia del Inegi. Para todas las naciones y en todas las épocas, el contar con información estadística y geográfica de calidad ha sido importante. Pero hoy, en un mundo cada vez más competitivo e interdependiente y en una etapa de profundas transformaciones económicas y sociales y de severas amenazas al medio ambiente, el contar con información de calidad, pertinente, veraz y oportuna es una verdadera necesidad. Por su parte, Gerardo Ruiz se comprometió a seguir impulsando el crecimiento de la economía mexicana. Entiendo que el objetivo primordial de su gobierno es garantizar que todos los mexicanos puedan vivir mejor y en ese sentido, la Secretaría a mi cargo tendrá como propósito medular contribuir a que la economía nacional pueda crecer de manera sostenida y sustentable y que ese crecimiento permite elevar el nivel de vida de todas las familias mexicanas. Por la tarde, el presidente Felipe Calderón Hinojota designó a Patricia Flores Elizondo como jefa de la oficina de la Presidencia de la República. Para México al día. Aplante Muñoz. Gerardo Ruiz Mateos, nuevo secretario de Economía, es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en la carrera de Ingeniería Industrial y Sistemas con una especialidad en Economía y Finanzas. Desde 1995 es miembro del Partido Acción Nacional y hasta ayer miércoles se desempeñó como jefe de la oficina de la Presidencia de la República. Eduardo Sojo, nuevo titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, de ser aprobado por el Senado de la República, se encargará de la organización y funcionamiento del instituto que a partir del 2011 tendrá a su cargo la elaboración del Índice Nacional de Precios al Consumidor y del Índice Nacional de Precios al Productor. En marzo de 2007, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, informó que la mediación de la inflación en manos del Banco Central pasará al INEGI para dar más transparencia y confiabilidad a los datos. Otro nombramiento en el gobierno federal fue el de Patricia Flores Elizondo como jefa de la oficina de la Presidencia de la República, quien sustituye a Gerardo Ruiz Mateos, nuevo secretario de Economía. Flores Elizondo fue coordinadora general de Administración de la Presidencia y secretaria de la Cámara de Diputados, entre otros cargos.